Vestido a la moda y muy elegante Pero tiene pinta de estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado A veces sonrierte Así es Abelardo Soy de Sinaloa, sin cola plebada Yo soy Salazar Por clave el noventa en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi raza Oro Culiacán También en California, Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin de a la misma si voy a pasear O hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me le he rifado Siempre acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña En carnal el cholo El cuero bastida me brinda su apoyo y también es mi amigo Al gallito gordo quiero saludar Por darme confianza también su amistad Con el chavo Félix estoy a la orden También con los antrax y con muchos más Yo no soy violento ni busco problemas Pero me respetar Quise respetar Vestido a la moda y muy elegante Siempre hace el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte Se puede distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado A veces sonrierte Así es Abelardo Abelardo